Bueno, acá estamos, muy buenos días, el gusto de saludarlos en vivo desde el Hospital de Niños, Eva Perón. Bueno, siguen medidas de fuerza por parte de los médicos del hospital. Nosotros vamos a mostrar un poquito cuál es la situación a esta hora de la mañana. Han llamado nuevamente ellos para dar a conocer principalmente cómo van a seguir los reclamos, las medidas de fuerza, después de todo lo que viene sucediendo en estas últimas semanas. Bueno, está el doctor Carabajal también por acá, está la doctora Álvarez Parma. Vamos a ver si podemos hablar un ratito con ellos, con algunas de las otras médicas que siguen con esta situación. Bueno, doctora, ¿cómo está? Estamos en vivo para el esquí. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, ¿siguen con las medidas? ¿Cómo van a continuar las medidas? ¿Cómo le va? Hola, buenos días. Sí, continuamos en asamblea permanente. Hemos extendido el horario. Tenemos horario por la mañana, por la tarde y por la noche. O sea, hemos aumentado las medidas esperando todavía que haya una solución lo más pronto posible. Bueno, ¿todavía sin ningún tipo de respuesta, de novedades, de las que ustedes esperan por parte del gobierno? No, estamos esperando la reunión con el gobernador. Sí, tuvimos una reunión con un equipo técnico de contadores, de abogados, pero todavía no nos han planteado ninguna solución formal. Por eso las medidas continúan. Bien, doctora, la atención continúa también de todas maneras, ¿no? Sí, sí, como siempre decimos, la atención del paciente hospitalizado, el que está internado, está 100% garantizada. La guardia está cubierta, emergencias, urgencias, como siempre, con la prioridad según la gravedad del cuadro, como se hizo siempre. El consultorio de las áreas pediátricas sí está suspendido, porque abarca el horario de la asamblea matutina. Bueno, ¿cuáles son los horarios entonces de asambleas? Los horarios son por la mañana de 8 a 11, por la tarde de 15 a 19, y por la noche se hizo el horario de 22 a 3 de la mañana. Está bien. Bueno, pasa el tiempo y es una situación que me imagino que a usted no les agrada estar en esta situación, justamente. No, no, para nada, para nada, aparte que estamos con mucho trabajo, realmente el hospital está casi a un 100% de ocupación, hay varios respiradores, o sea, tenemos muchísimo trabajo y nos vamos turnando para bajar y poder expresar nuestra disconformidad. Además, queremos volver a insistir de que el sueldo que nosotros estamos percibiendo es el que dijimos, que no hay ninguna falsedad, lo mostramos a los recibos de sueldo. Y que consideramos que tenemos que cobrar por lo menos un 100% más. Está bien. Bueno, esta es la situación entonces. ¿Van a continuar de todas maneras hasta que tengan alguna respuesta? Exactamente, sí, estamos esperando una respuesta formal, que nos habían prometido una reunión con el gobernador y estamos esperando esa reunión. Bueno, doctora, lo importante es decirle a los padres, a las madres, que la atención sigue para los niños, pero con la paciencia de la demora, una demora para la atención. Exactamente, exactamente, todas las urgencias, las emergencias están siendo atendidas con normalidad y todo lo que es el internado, la terapia intermedia, la terapia intensiva está funcionando al 100% con normalidad. Pero las patologías banales tienen su demora, eso tienen que saber. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, esta es la situación entonces aquí en el hospital de niños, bueno, van a continuar entonces con las medidas de fuerza, con las asambleas en los tres turnos, que recién daban a conocer los horarios. Bueno, pediatría en crisis, salarios dignos, dice uno de los carteles, después con la salud de nuestros hijos, no, señor gobernador. Salarios dignos, otro de los carteles que han colocado. Sobra vocación, faltan mejores salarios, dice otro de los carteles que han pegado aquí en la puerta de ingreso. Al hospital, bueno, globos negros también, como para reflejar esta situación por la cual están pasando, héroes olvidados, la pandemia no terminó, pediatría en crisis. Bueno, otro de los carteles que se han colocado aquí en la puerta de ingreso, o en uno de los ingresos, al hospital de niños Eva Perón, ¿no? Con esta noticia entonces, esta es la novedad, que van a continuar con las medidas de fuerza y las asambleas que se van a seguir extendiendo en los tres turnos que recién estaban mencionando. Bueno, a todos por seguirnos, muchas gracias y hasta cualquier momento.